cómo está mi querido chamoy hoy vamos a acomodarle de comer a nuestros guerreros para empezar lo que es es un o un y papá legua 8 si lo tengo más que todo de repente para protecciones en cuestión de peligro de cacería o situaciones de justicia más que todo siempre vamos a poner veladoras para el EWA rojo con negro heladoras de abrecaminos y su velita blanca vamos a tocar la campana al tocar la campana toma un poquito de aguardiente y se le da de tomar a el EWA como se le da de tomar se pide permiso para el EWA y se avienta un buche tiene que ser 3 1 2 el altar cuando uno hace una petición yo lo hago con el coco y la veladora blanca y se prende al EWA siempre tienes que tenerle guayabas yo siempre los días de atención para él son los lunes 7 guayabas 7 monedas y se encajan a la mitad de la guayaba y se le pone de comer cada lunes la cascarilla de huevo sirve mucho para limpiar o para los espíritus aún el EWA y OZUN son los guerreros yo soy Ramses Vidente el creador de tu futuro y estos son tips de hoy jueves